Caminar. Hola, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo amaneces? Bien. Bueno, mi amor, me alejo. Buenos días, profesora. Buenos días, amor. ¿Cómo amaneces? Bien. Me alegra. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo amanecieron hoy? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Vamos a esperar unos cinco minutitos para mirar si ya se conectan todos. Profa, ¿por qué no pones la cámara? Ah, ahí estoy. Ahí estoy con una ruanita gris. Pero no, ¿por qué no te pones con la cámara? Estoy con la cámara conectada, amor. Estoy abajo como con una ruanita gris. Búscame en la pantalla que ahí me ves. Sí, yo ya te veo, pero no estás bien. No te estás poniendo la pantalla. Es que en una parte me conecto con la computadora y desde mi celular con la cámara. ¿Otro? Profeta. ¿Dime? Vamos a esperar unos dos minuticos que terminen de conectarse nuestros compañeros y empezamos a llamar a Lista. Que son casi, no, son 29 niños y no hay sino, nos falta la mitad. ¿Dime? 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 Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo, mi amor? ¿Qué, mi vida? Maestra, 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 ¿tú dijiste que tú vas a hacer un dibujo o ver el video que os digo? Sí. ¿Podemos mostrar? Ya lo voy a calificar a medida que vaya llamando a Lista, los voy calificando, ¿vale? Acosta, Juan Fernando, hoy es, ¿qué? Hoy es... ¡Dunes! 18 de mayo, sí, mi amor. Acosta, Juan Fernando. Acosta, Juan Fernando, ¿está? Me respondes con un sí si estás y me muestras el trabajo, por favor, a medida que los vaya llamando para que por favor me muestren el trabajo, ¿listo? Aguirre García, Sofía. Aguirre García, Sofía está. ¿Alonso, Josef, Daniel? Alonso, Josef, Daniel. Gracias. Hola, Josef. ¿Me muestras tu tarea, mi amor? Ya voy. Bueno. Me lo tenía que dar. Gracias. Voy avanzando con el siguiente, niño. Ah, listo, Josef. Muy bien. Muy bien, Josef. Josef, Daniel. Benavides, ¿buitrago Laura, Sofía? Presente. Hola, Laura, te quedó hermoso. Gracias. Muy lindo. Eh, ¿buitrago Luis Ángel? Presente, profe. ¿Me dejas ver la tarea, mi amor? Oh, muy lindo, Luis Ángel. Eh, Cáceres Benítez, Juan Andrés. Presente. Muéselo, hijo. Muéselo. Muy bien, Juan Andrés. Cadena Trejos, ¿yo es? Sí, señora. ¿Me muestras la tarea, mi amor? El dibujo, el muñequito que tenía que estar con lo que dijeron en el video. Sí, mi amor. Bueno, ya te lo muero. Ay, muy bien, Joel. Muy bien, Joel. Cárdenas María José. Cárdenas María José. María José, María José. Sí, bien, María José. Muy bien. Castillo Ana Valentina. Sí, pero aquí está mi trabajo. Eso, Anita. Hermoso, Anita. Gracias, profe. Bueno, mi amor. Castro Parra Sara. Ay, Sarita, very good. Felicitaciones, Sarita. Díaz, Daniel Esteban. Qué digo, famí. Muy bien, Daniel. Presente. Muy bien, Daniel. Díaz Quintero, Miguel Santiago. ¿Probido que teníamos una tarea pendiente? Estoy calificando el amor. Díaz Quintero, Miguel Santiago. ¿Está? ¿No está, Miguel? ¿Me muestras la tarea, Miguel? Eso, Miguel. Muy bonito. Muy bien. Díaz Ramos, Samuel. Samuel Díaz. Presente, profe. Hola, Samuel. Buenos días. Gracias, Samuel. Ducuara Lipni, Daniela. Presente. Bien, Daniela. Gracias. Durán Isabela. Presente. ¿Me muestras, mi amor, la tarea? Bien, Isabela. Gracias. García Josué Daniel. Presente. ¿Me muestras, amor? No veo. No veo. Ok. Gracias. ¿Lo ve lo moreno, Sara Taliana? Sara Taliana no está. Emanuel Mendieta. Emanuel Mendieta. Emanuel Mendieta. ¿No está? No se ha podido contestar. Bueno, mi amor. Miranda Laura Camila. Presente. ¿Me lo dejas ver, mi amor? Muy bien. ¿Monte Alegre Mateo? Presente. Mateito, córrelo hacia un poquito, hacia el dibujo, que no lo veo. Ok. Listo, Mateo. Yerine Eliana Borques. Buenos días. Y el malo. Presente. Ay, muy bien. Uy, ese es el que bobo. Muy interesante. Diego Camilo, ya me lo había enviado. Ortiz del Castillo. Isabel Sofía. Presente. ¿Dónde está Isabel Sofía? No la veo. Ah, ya la vi, Isabel. Muy bien. Ramírez Santiago. Ramírez Santiago. Presente. ¿Me puedes dejar ver la tarea, amor? Profe, qué pena que si le puedes dar entrada a Emanuel. Su merced no me ha aparecido aquí en la sala de espera. Dice que es que le dice que llamada, que no, que no es coherente. No, señora. No se ha conectado todavía. ¿Le ha vuelto a volver a ingresar una vez que le llame a usted a mí? Sí, sí, señora. Gracias, profe. Revelo Juan Sebastián. Revelo Juan Sebastián. Revelo Juan Sebastián. ¿No está? Profe, no me calificaste. Mi amor, ya te califique. Ramírez Rodríguez Santiago, ya te califique, mi amor. Ahora sí ya me apareció Emanuel. Juan Sebastián Revelo no está. Rico Derek Joel. Presente. ¿Me muestras? Un poquito, se ve oscurito. Ahora sí ya lo veo. Perfecto. Torres Balbuena, Luciana Salomé. Profesora, buenos días. Profesora, buenos días. Yo estoy presente. Buenos días. Gracias. ¿Me puede mostrar la tarea, por favor? Salomé Torres. No la veo, Salomé Torres. Ah, ya, ya la vi. Pero quedó congelada la imagen a mi Salomé. Balbuena Castillo, Ana Sofía. Emanuel Meniata ya está presente. Balbuena Castillo, Ana Sofía. ¿No está? Balbuena Castillo, Ana Sofía. Presente. ¿Listo? Y Valencia Barbosa, Sebastián. Profesora, buenos días. Presente. Balbuena Castillo, Ana Sofía. Vale, vale. Gracias. Bueno, sí, señora. Valencia Barbosa, Sebastián. ¿No podemos silenciar? Valencia Barbosa, Sebastián. ¿No está? Listo, mis niños. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí, de una vez. Profesor, ¿ya te puedo presentar la tarea? ¿Quién es? Emanuel Meniata. Es que algo le pasó al Zoom o al computador. Tranquilo, mi amor. Muéstrame. Bien, Emanuel. Listo. Vamos a hacer una cosa. Entonces, en nuestro cuadro de notas, donde dice actividades o temas, busquemos el cuadro de notas, por favor. Rápidamente busquemos el cuadro de notas de... El primero, en el segundo periodo. Mi amor, en el segundo periodo. El cuadro de notas. Estamos en informática, ¿no? Recuerden que estamos en informática. Entonces, miramos en el cuadro de notas de informática. Cuadro de notas de informática. En donde dice actividades, vamos a colocar... Donde dice actividades, vamos a colocar... Vamos a colocar... Este nombre. El nombre que se llama cuidado al usar la tecnología. Cuidado al usar la tecnología. Cuidado al usar la tecnología. Sí, la tecnología. Cuidado al usar la tecnología. ¿Listo? ¿Listo, mis niños? ¿Cómo vamos? Ahí donde dice actividades o donde dice temas de su cuadrito de notas. Cuidado al usar la tecnología. Cuidado al usar la tecnología. ¿Estás agripado, Juan Andrés? ¡Ay, Dios mío! Buenos días, profe. Bueno, mi amor, buenos días. Sebastián Valencia. Valencia, ¿tú hiciste la tarea, amor? ¿Sebastián? ¿Cómo? No sé, mira, cuál. Muéstramelo. ¿Sí la hiciste, Sebastián? Díselo que no, pero no sé cuál es. Porque no sé cuál es. La tarea estaba en cibercolegios y se las había dicho en clase. Era dibujar un video... Perdón, dibujar una de las normas conforme a lo que vimos del video en clase. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a hacer rápidamente el diligenciamiento de nuestro cuadro de notas. Por favor, cuando llame su nombre, diligencia rápidamente la nota. ¿Listo? Acosta Fajardo, Juan Fernando. En el cuadro de notas vas a colocar cinco. Aguirre Sara Sofía Aguirre Sara Sofía Aguirre Sara Sofía no está, ¿cierto? Sí. ¿Sí está? Vas a colocar cinco porque tú me habías enviado la tarea pero por cibercolegios. Ah, bueno. Ahí, la tengo por cibercolegios. La tengo aquí... La tengo acá por cibercolegios. Alonso Cortés Joseph Daniel vas a colocar en el cuadro de notas cuatro o cinco. Benavides Buitrago Laura Sofía vas a colocar cinco. Buitrago Muñoz Luis Ángel cinco. Cáceres Benítez Juan Andrés cinco. Cadena Tres Señor. Qué pena no te entendí. ¿Qué no entendiste, Laura? Desconecta tu micrófono. Deshabilita el micrófono. Cuando la dijiste se trabó el internet. Laura Sofía cinco. ¿Listo, niños? Bueno, voy. Cárdenas María José Estefanía cinco. Castillo Ducuara ¿Por qué vas a decir al mío? Sí, profesor. ¿Cuál? ¿En dónde voy? Yo Cadena. Buitrago Luis Ángel cinco. Cadena Benítez Juan Andrés cinco. Cadena Trejos Joel cinco. Cárdenas María José cinco. Castillo Ducuara Ana Valentina cinco. ¿Sí, profes? ¿Cinco? Sí. Castro Parra Sara Castro Parra Sara Cinco Mami Castro Parra Sara cinco. Díaz Díaz Echeverría Daniel Esteban cuatro cinco. Espérame un segundito. Díaz Daniel Echeverría ya notó su nota. Díaz Quintero Santiago cinco. Díaz Ramos Samuel cinco. Ducuara Libni Daniel Cinco. Durán Arte Agas Isabela Cinco. García Malagón Josué Daniel Cuatro cinco. Lobelo Moreno Zala Taliana No está, no me presentó la tarea, tiene un uno. Bendieta Roa Emanuel tiene cinco. Miranda Villamizar Laura Camila Miranda Villamizar Laura Camila tiene cinco. Montealegre Pulido Javier Mateo cinco. Borges Muñoz Eliana tiene cinco. Diego Camilo Olaiza tiene cinco. Ortiz Castillo Isabel Sofía tiene cinco. Rodríguez Ramírez Rodríguez Santiago tiene cinco. Revelo Amaya Juan Sebastián tiene uno. Rico Derek Joel tiene cinco. Torres Villalobos Luciana Salomé tiene cinco. Balbuena Castillo Ana Sofía tiene cinco. Y Valencia Barbosa Sebastián tiene diez. O sea, un uno. ¿Listo? ¿Listo mis niños? Listo. Esas notas que acabo de dictarles ya están arriba en cibercolegios por si alguno de ustedes quedó atrasadito, la puede rectificar por cibercolegios. ¿Listo? Bueno niños, entonces vamos a diligenciar hoy en nuestro cuaderno, vamos a diligenciar la fecha del día de hoy. Ya les voy a mostrar cómo según mi pantalla. Ya les voy a mostrar cómo según mi pantalla, les voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Compartirles aquí mi pantalla. ¡Ay, salud! Y vamos a escribir 18 de mayo y vamos a ver un tema que se llama Bookmaker. Esto lo vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer de color rojo, lo vamos a hacer grandecito. ¿Listo? Vamos a ver algo que se llama Bookmaker. Profe, ¿tenemos que escribir? Sí, mi amor, 18 de mayo, Bookmaker. Yo les voy a mostrar acá lo que es el Bookmaker y les voy a compartir acá mi pantalla. Antes de que copiemos, quiero que ustedes lo miren. Espérenme un segundito. Antes de que voy a mostrarles de qué se trata el programa. Este es el programa que se llama Bookmaker. Este programa de Bookmaker nos va a ayudar a crear nuevas imágenes y nos va a enseñar a escribir. Nos va a enseñar a escribir textos, nos va a ayudar a insertar imágenes antes de que podamos conocer los procesadores de texto como tal. ¡No sé, yo lo tengo! ¡Qué súper! Yo lo tengo en el computador y yo veo que está doñado. Bueno, mi amor. Entonces, esta es la parte de la portada de nuestro programa. Aquí nosotros vamos a ingresar nuestro nombre y aquí a este costado vamos a ingresar el nombre de los libros que vamos a crear. Por ejemplo, aquí yo voy a crear un libro llamado Cuento y simplemente le doy Entrar, clic en Entrar. Una vez le doy clic en Entrar, tenemos varias herramientas que podemos encontrar acá abajo. Una de ellas, acá donde está este hubo, aquí es donde nosotros podemos mirar cuántas hojas tiene nuestro libro. En este más es donde nosotros podemos agregar páginas. Este es para nosotros crear nuevos libros, es decir, para este que estamos trabajando, aparte abrir otro libro. Este es para abrir un libro ya creado, es decir, cuando ya nosotros hemos diseñado nuestro libro, dando clic acá nosotros podemos abrir un libro ya creado. Y este es para guardar nuestro libro. Esta es para imprimir lo que nosotros quizás hemos creado y si queremos podemos imprimirlo. Y esta X es para salir del programa. Cuando ustedes le dan clic acá sobre este espacio en blanco, notemos que se nos despliegan una barra de herramientas. ¿Sí la ven acá arriba? Si nosotros damos clic acá en la parte donde está el pincelito, aquí vamos a ver toda esta serie de herramientas que nos van a servir únicamente para dibujos. Profesor, yo ya sé hacer eso, en blanco y negro. Qué bien, listo. Luego aquí hay una parte de texto y esta parte de texto nos va a enseñar a crear textos de manera divertida, pero con presentación. ¿Listo? Entonces voy a salir acá de mi bookmaker porque quería presentárselos a todos ustedes para que ustedes conocieran el programa que vamos a trabajar. Aquí como no voy a guardar mi libro, pues simplemente le voy a dar que no, que no, y salgo de ahí. ¿Listo? Entonces voy a volver a mi PowerPoint para que veamos para qué sirve el bookmaker y cómo lo vamos a trabajar. ¿Listo? Por favor, si alguien tiene alguna duda, me avisa de a uno en uno y yo se la respondo. ¿Listo? Bueno, voy a compartir entonces acá mi pantalla. Listo. Comparto aquí mi pantalla y ustedes van a ver la información. 18 de mayo van a colocar en sus cuadernos, en el cuaderno de informática, nuevamente repito, 18 de mayo, el título va a ser bookmaker. ¿Listo? Sí, por favor. Entonces vamos a escribir bookmaker. Bookmaker. Profe. 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 O más. Tranquilo, yo los voy dictando, yo les voy dictando y ya después ustedes hacemos los dibujos que están acá abajo para conocer. ¿Listo? Las herramientas. 18 de mayo, bookmaker como título y en negro vamos a escribir bookmaker. bookmaker es una aplicación, es una aplicación, es una aplicación, es una aplicación para crear textos y dibujos. ¿Listo? Bookmaker es una aplicación para crear textos y dibujos. ¿Listo? Bookmaker es una aplicación para crear textos y dibujos. Punto seguido. Cuenta. 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 Muy bien. Con herramientas. Cuenta. Cuenta con herramientas útiles. Útiles lleva tilde en la U. Cuenta con herramientas útiles. Para expresar. Para expresar. Todo tipo de ideas. Todo tipo de ideas. Coma. Coma. Incluyendo. Recetas. Incluyendo recetas de cocina. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va Daniela? ¿Cómo va Daniela Ducuara? ¿Bien? Nos falta, profe. Bueno. ¿Cómo va Juan Fernando Acosta? Bien, profe. Bueno, mi amor. ¿Cómo va Manuel? Mal, profe. ¿Mal? ¿Por qué? Porque estoy atrasado. Porque es que me tocó desde el celular. Bueno, mi amor. Sin embargo, mamita. Hoy voy a subir el. Si en dado caso, él se queda atrasadito. No alcanza. No se preocupen que esta diapositiva. Yo la subo el día de hoy. Para que les quede a ustedes. En la plataforma. Y ustedes puedan. Pues ver. Y adelantarse. O incluso el video queda grabado si ustedes desean mirarlo. ¿Listo? Sí, por favor. Vamos a dibujar estos. Estos cuadros que hay acá. Listo. Entonces, voy a quitar la definición para que nos dé un poco más de espacio para los dibujos. Para que ustedes puedan verlos y los podamos dibujar. ¿Listo? Estos son como las herramientas principales. Entonces, recuerden que cuando yo me paré, le di un clic sobre el libro. Ahí apareció este muñequito. Entonces, vamos a dibujar estos tres herramientas. Que son casi que las principales para poder crear en Bookmaker. Profe, me quedé atrasado arriba en las escrituras. Yo también. Yo también. Tranquil, ya la vuelvo a colocar. No se preocupen. Ya. Listo. Y ya la volví a colocar para que ustedes la puedan ver. Y los compañeritos que ya terminamos, vayamos adelantando esa parte para que podamos trabajar. ¡Gracias! Y ya la volví a colocar. ¡Gracias! ¿Cómo van? ¿Bien? Señora, profe. Listo. ¡Qué bien, Samuelito! Gracias por responder. ¿Profe, hay que colorearlo? Bueno, sí. Para que se nos vea bien bonito ese cuaderno. Gracias. 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 Entonces, para la próxima clase, mis niños, ¿qué sería? ¡Oh, Dios! El 25 creo que es festivo, ¿cierto? No sabemos, profe. Para la próxima clase es el viernes, profe. No, mi amor, porque, ojo, porque el viernes tenemos tecnología. Sí, profe, es festivo el 25. Cierto que sí, mamá. Gracias. Bueno, entonces, se nos corre harto. Bueno, vamos a dejarla para el primero de junio. Entonces, vamos a traer una receta de cocina muy sencillita. Dime, Mateo. ¿De cómo le hagan la receta? Dime, ¿dónde va? Profe. ¿Dime? Para el primero de junio sería. En cibercolegios ya está montada, mamá. Por si desean verla. Bueno, ok, gracias, señora. Muy bien, ¿estás escuchando? No. Entonces, ¿esta nota que nos dio es de informática? Sí, mi amor, de informática. Las notas que hoy tenemos, hoy es de informática. Recordemos que los lunes vemos informática y los viernes vemos tecnología. Que para los lunes nosotros tenemos un cuadrito de notas aparte y para el viernes otro cuadrito de notas aparte, que es para el cuadro de tecnología, ¿vale? Señora, señora, es que no te escucho muy bien, dime. No tengo las notas de tecnología. No las he dado todavía, mi amor, tranquila. Profe, ¿me puedes dar? ¿Listo? ¿Ya acabamos de copiar? No, profe. Todavía no. Bueno, hagámosle, vamos paso por paso. Vamos siguiendo. Laura, Sofía, ¿ya acabó de copiar? Hola, profe. Ya le pude entrar por el computador. ¿Y ya acabaste de dibujar? Laura, Sofía, ¿acabaste ya de dibujar las herramientas también? Eso, ahora aplícale colorcitos. ¿Apliqué colores? Sí, apliquémosle colorcitos como para que se vea bonito, no se vea como tan triste eso. ¿Listo? Bueno, entonces voy a compartirles la siguiente, la siguiente imagen para que también las dibujemos. Ok, bueno, entonces vamos a esperar otro minutico para que nuestros compañeros se adelanten. Y luego sigo con la siguiente imagen para dibujar el resto de la barra de herramientas, ¿vale? Profe, quiero una pregunta. ¿La receta es como solo averiguarla, copiarla en el cuaderno? Bueno, entonces vamos a copiar en el cuaderno una receta de cocina, pero lo más sencilla posible. ¿Listo? Que tenga ingredientes y una preparación corta. ¿Sanduish? Puede ser. ¿Sanduish? ¿Frutas? Gracias, profe. Con mucho gusto, papá. Listo, vamos a esperar. ¿Ya puedo pasar a las otras diapositivas, niños? No. ¿Está bien, no? ¿Puedo poner la tarjeta? Sí. Bueno, ya se nos va a cortar el tiempo. Se nos va a cortar el tiempo. Pero esto está grabado, ¿cierto, profe? Sí, señor. Esto está grabado. ¿Podrías poner el que está abajo, el último, el de los cuadritos otros? ¿Los de abajo? Ya. Espérame que es que ya todos sacamos este o paso a este. ¡Pas ese, profe! Listo. ¿No? Profe, no he hecho los dibujos. Tranquilos, 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 no se angustien, tranquilos. Vamos con calma, no se me preocupen. Vamos con calma, tranquilos. Estos dibujos en el grupo, ya un papito los mandó. ¿Listo? Profe, ahorita hago los dibujos en descanso porque no sé cómo hacerlos. Listo, mi amor. Ya acabaste y listo. Listo, mi amor. Gracias.